Hablar de Maribel Guardia es mencionar a una de las mujeres más hermosas en la historia contemporánea de la pantalla chica en México, pues su sexy figura a sus casi seis décadas sorprenden a muchos y admira a otros tantos. Al paso de los años han surgido un sinfín de rumores acerca del cuidado de su cuerpo a su avanzada edad, sin embargo, ella desde hace 30 años ha mencionado que su rutina es simple, una vida saludable basada en una alimentación equilibrada y mucho ejercicio. A sus 59 años, Maribel Guardia sigue ganando fanáticos en todo el continente, pues sus curvas de infarto le dejan la boca abierta a miles de hombres y sorprende a un sinfín de mujeres que tratan de imitar su escultural y bien torneada figura. Hace unos días la hermosa costarricense llamó la atención en su cuenta oficial de Instagram luego de que publicó un video en el que aparece realizando un promocional con unos ajustados leggings negros. De acuerdo con Radio Fórmula, la hermosa cantante y actriz invitó a sus fans de Guadalajara a que asistieran a un prestigioso restaurante en el que realizará una presentación musical. Para miles de usuarios, el video de Maribel Guardia pasó a segundo término, pues el cuerpazo y los pegados leggings que presumió en su promocional fueron el foco de atención para miles de usuarios en redes sociales. Hasta el momento la publicación en Instagram lleva poco más de 16.000 me gusta, además de cientos de comentarios en los que admiran la belleza natural y la conservada figura de la abuela más sexy de México. Llevo años admirando tu trabajo y cada vez estoy más convencido de que tu belleza natural es por el ejercicio. Súper hermosa señorita Maribel Guardia. La hermosa Maribel Guardia se mantiene vigente en el gusto del público con sus diversas presentaciones musicales así como sus obras de teatro. Con información de Radio Fórmula, las estrellas y Publimetro fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.